Se pregunta, ¿reincarnación o viaje en el tiempo? Rebuscar en los archivos fotográficos de siglos pasados en busca del famoso inmortal se ha puesto de moda. Primero fue Nicolas Cage. ¿Se recuerda que vimos una fotografía que decían que Nicolas Cage incluso podría ser un vampiro? Pero ahora le toca el turno a John Travolta en eBay. Se puede comprar una foto de este viajero en el tiempo cienciólogo, fechada del siglo XIX. Un ciudadano de Ontario, Canadá, ha puesto a la venta en Internet una foto fechada en 1860 que dice ser la reencarnación de John Travolta o del propio actor que habría viajado en el tiempo. Este nuevo vendedor de humo fotográfico es más modesto en sus pretensiones que el que nos encontramos hace algunos días. Si por la foto del vampiro Nicolas Cage pidieron un millón de dólares, por el presunto Travolta solicitan un pago de tan solo 50 mil dólares. Pero en este caso no se recurre al mito del vampiro inmortal para explicar el tremendo parecido con el famoso actor el vendedor que se define como un veterano coleccionista de fotografías antiguas. Da ahora una respuesta propia de un guión televisivo.